Contaremos en cada uno de los 12 accesos a los eventos como son el combate naval y los desfiles de domingo y martes con un médico y una enfermera en cada acceso, capacitados para la toma de muestras de COVID-19 y para cualquier situación en salud que se requiera. Se colocarán tres módulos permanentes distribuidos en las áreas de Valentinos, Monumento al Pescador y Plazo del Amachado, con la misma distribución del personal, un médico y una enfermera en cada módulo fijo. Los módulos de Valentinos y Monumento al Pescador estarán durante los eventos ya mencionados de combate naval y los desfiles y el de Plazo del Amachado estará desde las 12 de mediodía instalado. En el estadio por parte del municipio se nos proporcionó un espacio para la toma de muestras de COVID-19. Si hay una temperatura por arriba de 37.5 grados, que sea febrícula o fiebre, se pasará al área de salud para que se tome lo que es la muestra de COVID-19. Si alguna de estas personas saliera positiva, lo que se hace es aislar a la persona, iniciar un tratamiento y darle el seguimiento para el seguimiento del caso.